Yo la verdad que aluciné, porque es un tío que ha demostrado que puede hacer lo que quiere y que encima lo disfruta. El tío ha anunciado que va a salir en Open porque le apetece, porque quiere disfrutarlo, pero es que encima pone en duda a muchos rivales, porque yo creo que va a hacer frente a muchos Open. No estoy diciendo que vaya a ganar, pero vamos, nos lo vamos a pasar muy bien, va a estar muy bien. Sí, la verdad es que cuando me salió, creo que fue Instagram que me salió y tal, pensé, bueno, digo, esto de las redes, que ya la están liando y tal, y no me lo creí hasta que, bueno, ves que es cierto cuando hizo la confirmación y tal, y joder, pensé, hostia, qué bueno, porque siempre estamos discutiendo, ¿no? Y comparando un poco categorías, a ver qué tal, qué haría, ¿no? Ya lo vimos incluso cuando ganó el Olimpia Open V-RAMI, que luego hicieron una sesión de fotos juntos y tal, pues comparando, ¿no? Hostia, mira que esto, que lo otro, cómo se le ve. Y ahora, pues, escúchame, pues ahí va el tío con un par de huevos, sí que es bueno. Y me va a encantar porque, igual que cuando hablamos de Ángel Calderón, que salió en Open, ¿no? Dar ese plus de más, de no limitar el físico a un peso determinado, que tienes que bajar y tienes que consumirte y perder incluso masa muscular y tono a veces, ¿no? Vamos a ver un poco el límite de C-Boom sin ese margen de peso que siempre le cuesta dar el peso, siempre tiene complicaciones, permitiendo, pues, comer más, salir más lleno, más pleno. Quiero verlo, estoy deseandito verlo. Sí, yo también. Una cosa, a ver qué os parece esto. Es que todo el mundo, incluso muchos comentarios me decían, jo, macho, yo lloré un huevo porque se retiraba C-Boom, un representante, no sé qué, no sé cuánto, y llega ahora el cabrón y compite el hijo de su madre. Yo es que le había llorado, ¿ahora qué hago? Yo creo que a todo el mundo aficionado a los hierros nos entristece que un tío como C-Boom se retire. Pero, pero a la vez, y yo siempre lo he dicho muchas veces, ¿no? De que el ideal, ¿no? De lo que es una, toda una carrera dedicada a un deporte, a una modalidad de este tipo, ¿no? Si pudiésemos elegir, ¿no? Yo siempre he dicho que el retirarte en la cima, ¿sabes? Yo elegiría, si tengo que elegir un final que fuese ese, ¿no? Porque muchas veces vemos a culturistas que van compitiendo, llega a su máximo nivel, luego ya ves que van perdiendo, pero siguen compitiendo y van abajo, 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 y ahí es como que da un poco de decir, hostia, pobrecillo, ¿no? Que tal, con lo que ha sido y siguen intentando y dicen, no, lo mejor es retirarte cuando estás en tu máximo, en tu mayor esplendor y decir, cuelgo la, tiro la toalla ya, en el sentido de que cuelgo los guantes y se acabó y me retiro con ese buen sabor de boca. Una retirada a tiempo es una victoria, se dice. Sí, sí. Entonces, bueno, pero de todas maneras, yo creo que Bumstead, cuidadín, cuidadín con lo que puede hacer, que yo creo que nos va a sorprender. Hombre, a más de uno destroza. A más de uno y, bueno, cuidado que no gane. A ver, en ganar, yo creo que si Martin Fidwater va bien, yo todavía veo ganador a Martin Fidwater. Sí, en serio, aunque Ceban vaya más rajado en algunas y le gane incluso en algunas poses, lo que pasa es que ya esa densidad que tiene en algunos sitios, Martin, pues yo lo veo superior, ¿no? Y que al lado de Ceban, pues puede parecer incluso fino. Fíjate que estamos hablando del perfil, que perfil, por ejemplo, Ceban tiene un perfil excelente, pero la pierna de un perfil y otro es otra historia. O sea, no tiene nada que ver. Y luego de espaldas, ahí Ceban puede tener algún problemilla. Lo único que los otros que van, que son Horst, Horst tiene de las peores poses de espalda que hay. Y no sé si se ha confirmado al final Brandao, pero tampoco se caracteriza por tener muy buena espalda. Así que yo creo que puede quedar segundo. Creo que puede quedar segundo. O sea, lo que pasa, Luis, que hay que verlos al lado, tío, porque los fotomontajes que vemos por Instagram al final no son fieles a la realidad. Nos podemos hacer una pequeña idea, pero cuando estén ahí comparándose en tarima el uno frente al otro, la calidad, la rocosidad, la dureza de Boomstead, esa separación, ese físico en forma de X, esa amplitud que tiene, va a llamar muchísimo la atención. Yo creo que va a llamar mucho la atención. Vale. ¿Qué os parece si seguimos también con este tema, pero con el invitado? Yo lo hablaba, porque imagínate, yo te estaba viendo en la entrevista al principio y fui igual que tú, iba en la camioneta, y cuando vi eso empecé a ver todas las cuentas. Empecé a mirar si en Estados Unidos era el Día de los Actos Inocentes o en Canadá o alguna cosa así, porque de verdad que no me lo esperaba. Luego me senté y yo no sé si recordáis que antiguamente, de la época de Paco, al LVS este pagaban un dineral porque los atletas fueran. Yo me acuerdo vídeos de jets privados que iban flex, iban todos en un jet privado, iban ahí. Yo pienso, esto cosa mía, pero yo pienso que llamaron al tipo que sabían que iban a cerrar todas las entradas en dos días. Y así paso y digo, Zibu, te vienes a parsear aquí, estás en todo, en tono, estás bien, te pagamos un dineral, te la gozas para irte, das el espectáculo y te vienes aquí, te venimos en jet privado, todo lo que quieras y montamos el show. Y yo creo que fue así porque está sold out. O sea, está sold out y me imagino que el streaming va a estar más caro hasta que lo limpia porque todos lo vamos a querer ver. O sea, que yo creo que más que Zibu, que seguramente que se disfrute más que nadie, porque además es, él lo dijo perfectamente, es entendible, empezó en culturismo, se cambió a clase y a él le gusta el culturismo, ha entrenado como culturista, o sea, le gusta esto, es una buena despedida, quitarse el eso, pero ya en la despedida ya está diciendo que, bueno, si va bien la cosa, está dejando bien al IPB, que va a lo limpia. Zibu, o sea, yo he exagerado, pero Zibu es, yo me atrevería a decir realmente que más de un 50% del evento solo van a ver a ese hombre. No sé si exagero, no lo veis como de mi lado, pero mueve mucha gente, entonces, el tipo mueve plata. Entonces, al final, viendo de esta manera, yo nada más que lo vi, me sentí un poco calmado, empecé a ver eso, recordé aquellos vídeos de aquellos campeonatos de Praga que montaban, el de Praga era una Olimpia el año que fui yo, era impresionante, esa gente tiene dinero como para decir Zibu, tanto dinero, vente aquí, vamos a pegar un show de la Virgen y sold out en dos días. Pero no se vende en dos días, eh. Rancefs, eres asturiano, pero llevas años viviendo ahí en Estados Unidos y es la visión que tenéis allí, ¿no? Siempre es todo negocio, Zibu es un negocio, yo lo he comentado, digo, ha tenido que cobrar una morterada por ir allí, increíble, ¿vale? Que sí, que yo sé que, aparte, va a hacer su trabajo, se lo va a pasar bien, que lo va a pasar bien, y es como que lo mismo se lo toma en plan diversión y que iba a ser así, pero Zibu, yo lo poco que he visto de él, de las redes, todo lo que sigo y tal, es un tío muy, muy, muy inteligente y si ha ido gratis, es como que no lo creo, no lo creo que haya ido gratis. O sea, se lo va a pasar bien y luego cuando acabe se lo va a pasar mejor todavía. Literal. Al fin y al cabo, yo creo que no está ni mal porque nos da un poco a todos también un gusanillo que nos picaba de ver, ¿no? Compararlo con los Open. Así que no, como estrategia. Oye, ¿pensáis que le puede gustar la categoría Open? Pero hasta el punto de repetir. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que sin ninguna duda, a excepción poniendo unas comillas de la enfermedad autoinmune que tiene. Yo creo que él aquí, él date cuenta que yo a Zibu, coincido varias veces porque viene al Elevation a veces, ahora está viviendo cerca de Bocarratón. Y tú lo ves a Zibu fuera de temporada y yo no es que sea un gigante, pero me pongo a hacer una foto a la suya. Por ejemplo, el tipo debe dejar todo. No, no, lo ves normal. Yo creo que el tipo desconecta de todo, de entrenamiento, de todo, porque creo que está tan ajustado a la categoría que se puede permitir vacaciones como hacía... El Lebron. No, Show, no, Flex. No, ¿quién hacía eso? Dexter Jackson, cortaba todo. Dexter Jackson. Lo mismo que hacía de Dexter Jackson, que desconectaba una temporada, volvía, Lebron también, desconectaba, volvía, empezaba subiendo peso y se ponía duro. Yo no sé si le dará la salud por realmente si tiene eso, porque Open nosotros lo vemos muy grande, pero porque lo comparamos con gente más chiquita, decirlo de alguna manera. La gente de Open, coño, es grande. Yo que los veo en persona, son gente muy grande. Claro, pero ahora te digo yo, si C-Boom, tenemos este C-Boom limitado en peso y que le cuesta dar el peso, con lo que tiene, ¿tanto va a ser necesario para llegar a ser competitivo en Open? Yo creo que no, pero aquí va la cosa. No se va a poder permitir descansar todo el año. No. Porque no va a poder estar al lado de un Samsung descansando cinco meses. Se va a tener que poner las pilas. Él aquí viene contento y feliz, lo único que pasará más hambre que un muerto a última hora. Pero él viene contento y feliz, pero que Samsung y eso que salió también para mí, no salió duro como tenía que salir. El tipo este, si remonta, es que eso fueron 140 kilos en stage, 130 y pico. 138 creo que dijeron o algo así. Sácale duro a retorcer y quítale esos 8 kilos a 130. Es un pedazo de paisano y alturas deben ser similares. Y C-Boom creo que sale en 110, puede ser. Cebam mide un 82, si mal no recuerdo. Un peli más alto que yo, sí. Sí, un 82. Y salía, no sé si en 105 o 106. Espérate. Creo que algo más. Creo que algo más. Rozando en los 110 creo, ¿eh? Yo me suena que es rozando, sin llegar pero rozando. Ahora lo busco yo. Veintipico kilos en la misma altura, ¿eh? Claro, es que lo que decimos, que le llamaría la atención, yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro porque dar un paso más. Pero como he dicho antes, que es un tío inteligente, si no le supusiera eso, poner un poco en peligro por el tema de la enfermedad que tiene, un poco más, coger más riesgos en cuanto a salud y tal. Yo creo que sí. Si tuviera que hacer lo mismo que hace para prepararse para Classic y simplemente luego comer un poquito más y tal, pero no le repercutiera en el tema de salud, yo creo que se animaría y daría el paso. Pero no creo que con lo que ha hecho ya un tío con seis títulos de la Olimpia de Classic, no creo que tenga necesidad ni curiosidad. Curiosidad la tendría si no corriera ningún riesgo. Yo creo que sí. Y aparte decimos, es que está ahí, ahí. Está ahí, ahí, pero la preparación no está ahí, ahí. ¿Sabes? Se diferencia mucho la categoría Open, entonces no creo, o mira, antes he dicho, es un tío inteligente, yo creo que no sería muy inteligente si tienes que poner en riesgo, depende qué, ¿sabes? Claro. Y ahora os digo yo, con el físico de Cebam, yo es lo que he visto, ¿no? Aunque tenga la estructura Classic, pero yo el músculo que le veo, no le veo un músculo Classic. Yo a Cebam siempre le he visto culturista, porque tú ves, a ver, como entiendo yo el Classic, tú ves un físico clásico y siempre nos recuerda época de los 70, más o menos, ¿no? Y no vemos, pues, un músculo con tanta profundidad o tan sumamente condicionado. Entonces, yo le veo a él con un físico, hostia, con un dorsal muy masivo, con el pectoral rajadísimo, los brazos no son bonitos, no son para nada clásicos, pero están bien cortados. Y los cuádriceps de Classic no tienen nada. O sea, para mí, los cuádriceps, culturismo puro y duro, ¿no? No sé si opináis esto igual o cómo lo veis vosotros. Es que a mí, a mí, Cebam me parece una X, tío. O sea, yo sí lo veo Classic, la verdad. Yo sí. Tú, Paco, ¿cómo lo ves? Pero, pero, es que decimos, a ver, ¿qué definición damos de Classic? Es un culturista con, sí, se valora más el tema de las formas, la estructura clavicular con una estrecha cintura, con el bombeo de cuádrices, pero, teóricamente, es lo que tendría que ser un culturista, ni Classic, ni... Lo que pasa es que un Open con 138 kilos, como dice Ransés, en el Olimpia y tal, que incluso Sansón, para ese peso, tiene la cintura estrecha. Pero es que es imposible. Pero el culturista ideal sería, pues eso, la forma de Cebam, mejorando, depende qué formas de tal, el tema de los brazos, por ejemplo, pero ponle 25 kilos más. Claro, eso, ni Classic, ni Open, ni llámalo como te dé la gana. Pero ese es el ideal que querríamos todos, ¿no? O sea, es así. El peso que me han dicho aquí es 105, ¿eh? Que sale. ¿Sí? 105, lo que me han dicho aquí. Bueno, pues ahora en este campeonato saldrá, yo calculo que para que se le vea bien, sin limitar la calidad y tal, yo creo que 5 kilitos puede meter, yo creo que bien, sin sacrificar mucho el tema de esa piel fina y la dureza. Si es verdad que va tan limitado a la hora de dar el peso, ¿sabes? Tú lo has dicho. Si es verdad que va tan limitado. Bueno, claro, es lo que decimos. Porque yo, a los del pesaje de Ceban, nunca le he visto mirar los pies. No sé por qué, ¿sabes? Este año fue curioso, además, cómo le pusieron la… porque toda la vida, a ti cuando te ponen la medida encima, o sea, de eso, te la castan abajo, te pegan. A él, si llega a poner la cresta que poníamos en los 90 así, se la apoyan aquí arriba. Bueno, pero tú sabes que las peripecias que ha habido en los pesajes con los pelos… Yo he visto de todo. He visto ratas, crestas, trenzas, que incluso las trenzas se las hacen más juntas. Calla, 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 no digas más, que ya se nos viene a la cabeza. Bueno, bueno. Fíjate que lo he dicho inocentemente. Hostia, a la que voy a llamar, ya verás. Pero bueno… Qué malo eres, Luis. Ya, ya, voy a tener que quedar con el malo de la película, acabo en la hostia. Pero bueno, no pasa nada. Al final, lo que tenemos que recordar todos, sí, es lo que estaba diciendo Paco, es que esto no deja de ser un show. Y hay una parte de empresarios que, además, no es mentira porque cuando empieza la Olimpia presentan a todos los empresarios, no a los jueces, a los empresarios, dando las gracias por su aporte económico. Este año el sponsor principal fue este asiático, que es de la marca esta de maquinaria, que dio una cantidad de miles y miles y miles de dólares. Entonces, al final, tenemos que recordar eso y yo creo que… Fijaros en una cosa, ¿eh? Yo este año, semanas antes, tanto le estaban dando, hablo de Classic, tanto le estaban dando a Wesley, 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 que dije, verás que se están oliendo todo el mundo, que Sibu ha sido papá, que puede que se retire, que le quiten el primer puesto para que el año que viene vuelva y va a ser un show de la Virgen. Sibu vuelve a… Yo estaba con mi locura así, porque como es loco, me dice Pago, tengo la mentalidad en otra cosa, me gusta el culturismo, pero al final yo veo esas cosas, que las veo, porque esto de Praga es totalmente eso, y digo, ya verás que le quitaron al pobre el campeonato simplemente para que tenga que venir el año que viene. ¡Qué fuerte! Y mira, no le quitaron el campeonato, pero le invitaron a que fuera a salir en Open. O sea que el pobre no se retira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!